El regreso de Diego Lanes a México no ha sido como se esperaba. El mexicano no ha podido ser factor en Tigres y sus minutos han caído en los últimos juegos. Ahora su mala suerte sigue creciendo y terminó haciendo el oso frente a sus compañeros. Tigres visitó a Querétaro el pasado domingo para el partido de la jornada 15. El juego terminó empatado a ceros y Diego Lanes nunca entró al terreno de juego. Aún así, los aficionados pudieron ver al joven jugador durante el calentamiento. Previo al inicio del partido, los jugadores de Tigres que salieron a la banca estuvieron calentando por separado. Ahí, Diego Lanes intentó controlar un balón, pero en lugar de poder bajar el balón, terminó cayendo. Como era de esperarse, sus compañeros no tardaron en burlarse de él. El momento fue grabado por un aficionado y subido a redes sociales. Al momento el video viral de TikTok ya cuenta con más de un millón de visualizaciones y más de 50 mil me gusta.